Ay, qué bonito es volar a las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar, ay mamá Subirse, dejarse caer En los tirantes de un coche En los tirantes de un coche Que hasta quisiera llorar, ay mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cuartel Me vuelve maceta y me da de comer Y dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Señora, ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted A una bruja me encontré Por el aire va volando Por el aire va volando A una bruja me encontré, ay mamá Entonces le pregunté A quién andaba buscando Me dice quién es usted Soy cantador del guapanguay, mamá Levántate, chucha, levántate, Juana Que viene la bruja detrás de tu hermana Levántate, Peppa y levántate, Adela Que viene la bruja detrás de tu abuela Y dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Señora, ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted Ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste a mi hijo Ya te chupaste a mi hijo Ahora sí, maldita bruja, ay mamá Ahora le vas a chupar A tu marido el ombligo A tu marido el ombligo Y hasta quisiera llorar, ay mamá Cuando a tu marido le encuentro durmiendo Me arranco las piernas y me voy corriendo Cuando a tu marido le encuentro dormido Me arranco las piernas y me voy contigo Y dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Señora, ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones de chuparle a usted ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!